El patronato de la Feria de León salió a dar la cara por el accidente que ocurrió este fin de semana cuando se cayó una viga que lesionó a un parroquiano en un bar. El presidente del patronato, José Jesús Padilla Marina, bueno creo que no sé su apellido, José Jesús Padilla señaló que la caída de una viga dentro de un bar de la feria es un asunto que sale del control del comité organizador y de la dirección de la feria. El sábado por la noche una viga del bar La Terraza, como vemos en este video, se desplomó y golpeó al señor Epifanio Soto Salas, de 71 años de edad, provocándole una lesión lumbar. El herido fue trasladado a una clínica del Issste, ya se encuentra estable, según informó Estela Ramírez, la directora de la Feria de León, quien indicó que el empresario propietario del bar se hizo cargo de los gastos médicos. Al respecto, José Jesús Padilla señaló que la dirección de protección civil es la instancia encargada de revisar las estructuras e instalaciones de los establecimientos, por lo que ya se inició una investigación para revisar quién falló aquí. Protección civil volverá a dar una checada en todas las terrazas de los bares para evitar que se repita este incidente. Asimismo, subrayó que el protocolo funcionó y que se actuó de manera rápida para atender a don Epifanio Soto. Esto dijo el presidente del patronato de la Feria de León. ¿Qué fue lo que decía? ¿Ya estaba revisado el protocolo civil? Pues la situación es que acuérdense que tenemos muchísima gente, muchísimos visitantes, muchísima música, muchísimas cosas, y que bueno, hay situaciones que a veces están fuera de nuestro control, están revisados, y bueno, ahí pasó una situación que no queríamos. Nosotros con el contrato exigimos a Protección Civil y a todas las autoridades municipales que ellos sean los responsables de dar seguimiento allá. Nosotros solicitamos una investigación, ellos son responsables de dar seguridad en toda nuestra feria, y ellos ya habrían una investigación, creo que se van a hacer algunas multas y algunas situaciones, y ellos van a proceder en base a su investigación a tomar decisiones en base a reglamentos.